Empresarios de la ciudad se unen para recolectar regalos para niños de escasos recursos de la Comuna 4. Esta vez lo harán a través de un torneo de golf que tendrá lugar en el Club Miramar con el objetivo de recolectar el dinero o los regalos a través de la inscripción. Hacen parte los empresarios de Barraca Armeja, tanto restaurantes, hoteles, contratistas, clínicas, que estamos siempre como en pro de ayuda aquí a Barraca Armeja. Se va a realizar el 11 y 12, que es este fin de semana, sábado y domingos. El torneo contará también con la amenización de una parranda vallenato porque es el cierre del año. Vamos a darles también un almuerzo navideño a los Cádiz, los que siempre nos colaboran. Con esta iniciativa se busca regalar una sonrisa y un detalle para los más pequeños en estas fechas de sembrina. La idea de esa integración empresarial es lograr unos fondos para comprar premios y regalos también para los niños de la Comuna 4, vinculados con la parroquia del Divino Niño, del Padre Rubén. Entonces la idea es hacer una obra social de ese evento que estamos realizando. Los empresarios pueden participar de dos formas, tanto jugando como haciendo partícipe la empresa dentro del evento, con un patrocinio o con regalos como ellos puedan tener. El valor de la inscripción es de 100 mil pesos, hay 72 cubos para empezar el juego como tal, porque vamos a tener controlado tanto por la pandemia, vamos a tener los controles de bioseguridad. Este torneo está abierto para todo el público que desee participar.